Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gustavo III y pues por acá les estoy mostrando el video anterior, después de este, que era lo que debes saber si tienes 16 o 17 años. Hoy tenemos un video muy importante, lo que es las etapas de la adolescencia y yo te voy a estar recontando lo que yo hice, por lo que yo pasé, para que tú no lo hagas y pues te vaya mejor en la adolescencia, así que empezamos. La verdad te agradezco mucho que esté aquí porque me gusta que ustedes aprendan algo nuevo, para empezar rápido, la número uno obviamente sería los cambios corporales y emocionales, eso siempre pasa, es el primer cambio que tú vas a notar, los cambios corporales obviamente vas a sentir que estás creciendo, que estás cambiando, corporalmente y mentalmente por supuesto. En los cambios corporales vienen obviamente, ya saben, creciendo un poquito más, ya saben, aparece vello púbico, la número dos sería el acné, el acné es bien terrible. El acné es una especie de grasa que aparece en la cara y empieza a mostrar espinillas y eso es muy terrible porque te arruina los momentos más importantes. Yo lo que hago es usar crema hidratante, es muy buena, yo la recomiendo. No voy a decir la marca porque copierre ahí, que sabe. La número tres, el bajo autoestima. Cuando uno es adolescente empieza a bajar la autoestima viendo fotos en internet de modelos, jóvenes modelos y nosotros queremos ser como ellos, pero nosotros nos vemos bien en el espejo, pero somos mejores. Hay que trabajar en ser mejores personas cada día, creo, no tratar de ser mejor que nadie, porque nadie es mejor que nosotros. La número cuatro, la depresión. La depresión. Es el peor enemigo de los adolescentes, por Dios, la depresión. Yo creo que todos pasamos por depresión y la depresión es súper terrible. Sentimos que todo está mal y que todos los problemas se nos juntan a la vez. Y la depresión se... También la bipolaridad. Se habla alguien que yo soy bipolar. Cuando tengo un problema siento que todo se me junta. A veces me siento mal sin ninguna razón y no entiendo por qué me siento mal y me siento súper triste, me encerro en mi cuarto y súper mal. La número cinco sería la pérdida de interés. Cuando es un adolescente a veces como que nos vale todo, ¿no? Y nos valen las tareas, las clases, pero después cuando estamos grandes nos damos cuenta que cometimos un error. Y por supuesto, la número seis sería la no comprensión. A veces sentimos que la gente no nos comprende. Pero para... Nosotros sentimos que no nos comprenden, ¿verdad? Que nos dicen ir inmaduro, irresponsable y cosas así. Y pues uno trata de dar lo mejor, ¿verdad? De uno. Pero cuando dicen la no comprensión... Pero realmente no nos comprenden porque realmente no hablamos bien. No conversamos con un adulto y pues pasa eso. La número siete sería el aislamiento social. Siempre nos ha pasado. Creo que a todos. Cuando sentimos que no nos comprenden, tendemos a aislarnos de la familia. Encerrarnos en el cuarto, con las redes sociales y cosas así. Pues está muy mal. Y el cambio de pensamiento. Ya cuando tiene 17 años, yo tengo 17. Obviamente ustedes ya saben que ya empezamos a pensar de una manera más madura. Pensar en el futuro, nuestras carreras, nuestros sueños, nuestro objetivo. Maneras de emprender. Y pues sí, eso pasa. Pero lo más importante que yo te... El consejo más importante que yo te quiero dar es que... Disfrutes de la adolescencia porque eso se va veloz. Como dijo Rubén Darío, pues... Juventud, divino tesoro. Te vas para jamás volver. Y ese es el punto. El punto es que tú disfrutes cada etapa de la adolescencia. Aunque sea mala, tú sabes que si la vida no da limones, pues hay que hacer limonada. Entonces disfruta de la adolescencia. Y eso te va ayudando a que vayas madurando de una mejor manera. Si eres nuevo en el canal, pues te invito a suscribirte, ¿no? Que le des like y pues compartas a tus amigos que todavía son adolescentes. Y la verdad quiero agradecerte por haber escuchado todo esto porque es muy importante en realidad.